Bueno, estamos entonces con la unidad número 5, si vamos a ver aplicaciones no paramétricas de distribuciones continuas, específicamente chi cuadrado. Y nosotros como teníamos, a ver si les comparto ahora la pantalla. De las fórmulas, ¿se ve lo que estoy presentando? No, no se ve. Bueno, no me estaría presentando, no sé por qué. A ver. No sé por qué no me deja presentar, a ver. Bien. Ahí está. Vamos a compartir entonces la presentación. Bien, de esta que es la hoja de fórmulas que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que vamos a usar para esta unidad es simplemente esta fórmula del chi cuadrado. Que ahí lo voy a agrandar. Que para todas las tres o las cuatro pruebas que vamos a poder hacer en esta unidad, vamos a usar la misma fórmula. Lo que nos va a cambiar a nosotros solamente son los grados de libertad. Es una tabla, vamos a trabajar con tablas, ¿sí? Una tabla de una o dos entradas, donde vamos a tener frecuencias observadas, que son los datos del enunciado. Frecuencias esperadas, según si se trata de distribuciones, con frecuencias esperadas, frecuencias teóricas iguales o distintas, también vamos a tener a distribuciones de probabilidad, ¿sí? Si es que se trata de una prueba no paramétrica para ver la bondad de ajuste a una probabilidad, sí, a una distribución de probabilidad, que podría ser la distribución normal, pruebas de independencia y pruebas de homogeneidad. Para todas vamos a usar la misma fórmula, el mismo estadístico de prueba, chi cuadrado, que se va a distribuir como un chi cuadrado de gamma grados de libertad, igual a K-1. En el caso de las pruebas no paramétricas de bondad de ajuste a probabilidad teóricas, iguales o diferentes, donde K es la cantidad de categorías, ¿sí? En el otro caso, el mismo estadístico de pruebas se va a distribuir como un chi cuadrado con gamma grados de libertad de K-1-M. Esas son pruebas de bondad de ajuste a distribuciones, ¿sí? A distribuciones específicas, donde M es los parámetros de la distribución. Por ejemplo, si es una distribución normal, tiene dos parámetros, mu y sigma, y K es la cantidad de categorías que yo tengo para probar. Y luego vamos a tener el mismo estadístico de prueba para pruebas de independencia y también para pruebas de homogeneidad, son distintas pero funcionan igual, lo que cambia es el objeto de nuestro hipótesis nula, que es lo que queremos probar, y acá se trata de tablas de contingencia, son tablas de doble entrada, donde tenemos C de columnas, cantidad de columnas, y R es filas, R está en inglés y en row, ¿sí? R-1. Entonces, ¿en qué va a consistir todo este trabajo práctico? en usar el estadístico de prueba, ¿cuál va a ser lo diferente, cómo planteamos la hipótesis nula, y cuáles son los grados de libertad. Siempre va a ser una prueba a una cola, a cola derecha. Veamos, un segundito, a ver acá. Bien, entonces fíjense, en dentro de las aplicaciones de x cuadrado, nosotros veíamos antes, habíamos usado la fórmula esta que teníamos acá, ¿bien? x cuadrado, perdón, x cuadrado, es igual a n-1, que era la cantidad de observaciones, por la varianza muestral, dividido, la varianza poblacional, bajo la hipótesis nula. Esta se distribuía con un achi cuadrado de n-1 grados de libertad. Cambia por completo el estadístico, ahora, ¿sí? Y trabajamos con frecuencias esperadas y frecuencias observadas. Entonces, nosotros ya hemos trabajado en la clase pasada, ¿sí? Con las aplicaciones paramétricas, y hoy vamos a trabajar con las aplicaciones no paramétricas. Usando para todas esas aplicaciones no paramétricas, de bondad de ajuste a probabilidades teóricas iguales o distintas, a distribuciones de probabilidad, prueba de independencia y homogeneidad, usamos el mismo estadístico. O sea que, acá, no nos va a cambiar el estadístico ni todo el procedimiento, sino lo que nos va a cambiar va a ser la hipótesis nula y los grados de libertad. Y obviamente, las conclusiones. Bien. Entonces, ¿ustedes han visto el ejercicio número uno? El ejercicio número uno, fíjense que anuncio con el profe en la teoría, era un ejercicio, antes que nada, ¿se me escucha mejor ahí los chicos que tenían problemas con el audio? ¿Sí, profesor? Gracias, gracias. Bien. Entonces, vamos a analizar nomás y a escribir en el pizarrón, para los que no puedan ver, no importa, porque solamente estoy escribiendo la fórmula, ya cuando vuelo al pizarrón, lo tenemos, que vamos a tener como estadístico de prueba, un chi cuadrado igual a la suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, al cuadrado dividido las frecuencias esperadas. Con i igual a uno hasta acá, que son la cantidad de categorías. Bien. Y esto se va a distribuir como un chi cuadrado, se va a distribuir como un chi cuadrado, con k menos uno grado de libertad, o como un chi cuadrado con k menos uno menos m grado de libertad, o se va a distribuir como un chi cuadrado con c menos uno por l menos uno. Si quieren poner columna menos uno, sí, la menos uno. Sí, es independiente la letra, eso no hay problema. Bien. Entonces, ¿para cuándo vamos a tener una u otra distribución? Fíjense, en el caso de los grados de libertad con k menos uno, va a ser para bondad de ajuste a distribuciones de probabilidades teóricas, o a, perdón, a probabilidades teóricas. Este caso es para bondad de ajuste a probabilidades teóricas. Este va a ser para bondad de ajuste a distribuciones, y este va a ser para pruebas de homogeneidad y o de independencia. Pruebas de homogeneidad y las de independencia. Bien, entonces, miren, ahí les comparto el pizagón, que lo único que hice fue simplemente con los datos que teníamos, simplemente puse el estadístico de prueba en la fórmula, y dependiendo para qué prueba, qué poco foco que hace hoy, bueno, van a ser los grados de libertad. Vamos a ver qué casos han visto con el profe, con el ejercicio este de Buga, el primero. ¿Qué feo que se ve hoy? Realmente. Bien, entonces, en el trabajo práctico, vamos a detectar qué tipo de las cuatro pruebas que vamos a hacer, consistía el primer ejercicio. Buga pasta es una cadena de restaurantes ubicado a lo largo de la costa del Golfo. El propietario desea añadir filet a su menú. ¿Ven que hay alguien que entra? Listo. Antes de hacerlo, llevo una encuesta para saber cuál es el plato favorito. Se selecciona una muestra de 120 alumnos y les pide que indicaran en cada caso la comida favorita. Bien, ahí están los resultados. La pregunta es, ¿es posible concluir que no hay preferencias? Si no hay preferencias, entre los cuatro platos, me estoy diciendo que las frecuencias son iguales, ¿sí? Entonces, estaríamos acá, bondad de ajuste a probabilidad teórica. Bueno, ese ejercicio lo han hecho con el profe, así que no lo voy a hacer. Entonces, vamos a identificar qué tipo de prueba me está pidiendo. En este caso, como me está diciendo que no hay diferencia entre los cuatro platos, que no hay diferencia entre las categorías. Es decir, que las frecuencias esperadas son iguales. La probabilidad teórica es la misma para cada categoría. Bien. También vieron el 2, me decían. Bueno, el 2, nos decía, el Ministerio de Salud reporta la siguiente información respecto al número de veces que los adultos mayores son admitidos en un hospital durante el periodo de un año. 40% no es admitido ninguna vez. el 30% una vez, el 20% dos veces y el 10% restante es admitido tres o más veces. Bien. Entonces, nuestras categorías son cantidad de veces que se admite, acá son las categorías, son cuatro categorías. cantidad de veces que se admite al adulto mayor en el hospital durante un año. Bien. Acá están las frecuencias observadas que es lo que hacen en la encuesta abarcó 150 residentes de esa población. Bien. 50 y 5 no ingresaron. Y bueno, ya tomo los datos, entonces, cuántos no ingresaron, cuántos ingresaron una sola vez, cuántos ingresaron dos veces y tres o más veces. Entonces, la frecuencia observada son los datos del enunciado. Bien. ¿Qué son las, después nos dice, ¿es posible concluir que la encuesta es consistente con la información sugerida? ¿Cuál era la información sugerida? Estos datos que estaban acá. Fíjense, el 40% no es admitido nunca, el 30% fíjense los datos acá, el 40% no es admitido nunca, el 30% una sola vez, el 22 veces y el 10% restante tres o más veces. Bien. Pero acá entonces lo que nos está dando es la proporción o la probabilidad teórica. Volvemos acá al primer caso, la probabilidad teórica. Bien. Entonces, pero nosotros nuestra fórmula que tenemos acá no dice probabilidad sino de su frecuencia y la frecuencia es una suma de la cantidad de veces que tiene, aparece esa categoría. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en este caso? Si yo tenía 150 personas como tamaño de muestra calculaba el 40% para encontrar cuál era la frecuencia esperada a acuerdo a esta probabilidad teórica. Bien. Entonces, nuevamente estamos en el mismo tipo de ejercicio. ¿Tienen alguna duda hasta ahí de lo que les acabo de mostrar y explicar qué es lo que en realidad ya vieron con el proceso? Si no estamos identificando ¿en qué caso nos ubicamos acá? ¿Alguna duda, chicos? ¿Estamos? Pasamos a otro. Bien. Otro punto importante que les quería decir es que a ver, le voy a dejar compartir un segundito es que y de paso veo cómo se ve es que la cantidad en las categorías la cantidad de frecuencia por categoría ¿sí? Siempre tiene que ser mayor que 5. Si yo tengo en una frecuencia acá tengo las categorías ¿no? y acá tengo la frecuencia observada tengo 10 8 5 y 1 por ejemplo voy a tener que agrupar estas dos categorías y en vez de tener cuatro categorías voy a tener una y hoy no sé por qué se ve tan mal hoy ¿ustedes ven igual de mal que yo en el salón? ¿como poco nítido? Sí, profe no sé voy a tratar de correr se refleja como la luz y no se percibe sí, 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 se refleja mucho la luz pero ahí se ve un poquito más y si me aguanto en un segundo voy a ver si me puedo poner una cortina que se avienta y no se percibe y no se percibe y no se percibe bueno, por lo menos ahí se ve más nítido ¿no? pero me tengo que hacer sombra yo ¿se ve un poquitito más nítido al menos? Sí, profe bien, esta es la parte que no se percibe esto dice frecuencias observadas entonces como dato importante es que las frecuencias observadas siempre deben ser cinco o más si no debo juntarlos ¿sí? en las frecuencias observadas y en las frecuencias esperadas también ¿sí? en cualquiera en frecuencias observadas o frecuencias esperadas si el resultado nos da menor a cinco debo de agruparlos como en este caso que agrupe el uno con el cinco entonces nosotros tendríamos en vez de categoría uno, dos, tres, cuatro tendríamos categoría uno, dos, tres más cuatro ¿sí? nos agrupamos a esas categorías y acá tendríamos diez ocho fíjense que acá teníamos dieciocho y cinco veintitrés y una veinticuatro y acá agruparía entonces la suma cinco y uno seis ¿sí? eso es importante hacerlo porque nos asegura de alguna forma que el achicuadrado ¿sí? se ajuste mejor a nuestros datos bien entonces veamos qué ejercicio vamos a hacer si se ve todo el reflejo de bien bien bueno continuemos entonces veamos este como un poquitito más complicado en cuanto al planteo del ejercicio ¿bien? yo voy a tratar de hacer los cortitos y es probable que hoy no veamos el mismo que es el de mandar de ajuste a distribuciones bien entonces vamos a hacer el ejercicio número cuatro les pido les pido que descarguen si no descargaron el archivo del trabajo práctico y acá se los comparto igual un así no queda duda al jefe de seguridad de tienda san juan de la ciudad de salta se le pidió estudiar el problema de mercadería seleccionó una muestra de 100 cajas que se manipularon de forma indebida y averiguó que en 60 de ellas pantalones zapatos y demás mercaderías faltantes se debía a hurto en las tiendas en las otras 30 los empleados sustrajeron las mercaderías restantes perdón las sustrajeron las mercaderías y en las 10 restantes lo atribuyó un control de inventario de 100 bien entonces ahí nosotros ya podemos ir armando una tabla les hago una pregunta para saber ustedes estos datos los van a trabajar a mano o en Excel saben manejar más o menos en Excel pueden contestar yo creo que a mano por mi parte bueno gracias igual se los muestro se los muestro cómo sería en Excel ¿sí? ahí está compartir miren nosotros tenemos estos datos esperamos un segundito que voy a chistar la ventana si hacemos en Excel que les voy a mostrar como es más o menos similar ¿sí? es lo que estaríamos haciendo es nosotros vamos a poner en la tabla tenemos la muestra ¿no? n que es el tamaño es 10 perdón 100 son 100k ¿bien? lo que nos dice acá es la pregunta en el reporte llegamos acá en el reporte de gerencia del centro comercial es posible que concluyera que tal vez el hurto sea el doble de la causa de la pérdida en comparación con el robo por parte de los empleados o un control de inventario deficiente bien entonces ¿qué es lo que estamos viendo acá nosotros? son las causas ¿sí? o motivos fíjense que acá piden causa de pérdida de mercadería ¿bien? entonces nuestra variable van a ser las causas de pérdida de pérdida de mercadería ¿bien? y son tres las causas las causas van a ser hurto robo de empleados y después vamos a tener inventario deficiente bien entonces lo voy a ampliar un poquitito bien acá lo que vamos a poner es la frecuencia observada ¿sí? ¿cuántos hay de hurto? nos dice de cien cajas que se manipularon en común de vida en sesenta se debía a hurtos entonces vamos a donde dice hurto y escribimos sesenta ¿cuántas son de robos de empleados? en treinta ¿sí? los empleados es flagelio entonces escribimos treinta en robos de empleados y nos queda inventario deficiente que son las diez restantes ¿ven? acá dice las diez restantes se debía a inventario deficiente y todo eso nos tiene que sumar siempre si suponemos que nos sume seleccionamos y nos tiene que dar cien bien estas son las frecuencias observadas y estas son las categorías fíjense las categorías son estas tres ¿bien? las frecuencias observadas la suma de frecuencias observadas nos da el tamaño de las muestras vamos a las frecuencias esperadas ¿qué nos dice el enunciado? ¿qué es lo previo que el mando dice? ¿no? es posible que concluyera que tal vez el hurto sea el doble de la causa ¿sí? de el hurto es el doble de la causa de pérdida en comparación con el robo por parte de los empleados o un control de inventario de eficientes ¿qué quiere decir eso? que fíjense y que el robo por parte de los empleados en el control de inventario deficiente sean iguales quiere decir que el hurto es el doble que el robo de empleados y también es el doble que inventario deficiente y que robo de empleados de inventario deficiente son iguales ¿bien? yo tengo 100 con frecuencia de esperar si es el doble hurto es el doble de esta más esta perdón el doble de una o de la otra y que no son iguales ¿cuántos creen ustedes que hurto serían las esperadas? hurto es el doble de robo de empleados o de inventario deficiente eso significa que el hurto vale 50 que es el doble del robo de empleados y el robo de empleados es igual a inventario deficiente ¿se entendió qué es lo que hemos hecho? miren el ojo se me fue muy grande bien entonces ahí está un poquito más chico ahí está bien entonces las categorías hemos cargado las frecuencias observadas luego hemos calculado las frecuencias esperadas a partir de lo que dice acá es posible que concluyera que tal vez el hurto es el doble de la causa de la pérdida en relación al robo o al control de inventario deficiente y que el robo es igual al control de inventario deficiente y entonces hemos cargado en base a eso los datos bien bueno lo que debemos de hacer es antes de avanzar es plantear la hipótesis la prueba de hipótesis y cómo lo haríamos con una prueba de hipótesis de bondad de ajuste a prueba de hipótesis entonces como toda prueba de hipótesis tiene los siete pasos que veníamos viendo el primero son la formulación de hipótesis y acá nosotros tendríamos dos alternativas es escribir realmente hoy no sé qué pasa que se ve tan feo es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa la nula va a ser que las frecuencias o las probabilidades se ajustan al se ajustan a lo que está establecido se ajustan de alguna forma a las probabilidades teóricas o se mantienen la relación señalada se ajustan a la relación que dice el que es el gerente el jefe de seguridad bien entonces en este caso fíjense nosotros podríamos decir como hipótesis nula es en el reporte de la gerencia del centro comercial es posible que se concluya en el avance podríamos decir las causas esto se puede escribir con palabras las causas de pérdida de mercadería se ajustan si quieren escriban ustedes porque no se va a ver a la relación indicada por la gerencia del centro comercial y como alternativa es lo mismo pero es no se ajustan bien las causas de pérdida de mercadería no se ajustan a la relación entonces no sé por qué se ve tan mal les pido disculpas pero algo pasó no sé si es mi cámara a ver bien se ve igual de feo bueno básicamente lo que simula es la variable en este caso causa de pérdida de mercadería ¿sí? se ajusta a la relación señalada indicada establecida etcétera ¿sí? por en este caso sería la gerencia la hipótesis alternativa es no se ajustan ¿bien? pero no pongan no se ajustan pongan todo lo que va a ir bueno entonces el segundo punto una consulta ¿quedaría bien que en la hipótesis nula lo pueda describir como la pérdida de materiales se debe a un de 50% robo de empleado del 25% y el control de inventario al 25% perfecto estaría muy bien también estaría muy bien o también podrían decir acá las causas de pérdida se deben a que el hurto es el doble en relación al robo o el inventario deficiente el robo podrían escribirlo ¿sí? normalmente es con palabras porque estamos hablando de categorías pero ahí se debió no quiero mover mucho con palabras ponemos ya sea numéricamente los valores de la relación que indica la gerencia o lo ponemos así ¿bien? por lo general es más cortita pero pueden usar las dos y está bien porque en esta estoy diciendo en el anunciado tengo cuáles son las causas bueno que esté clarito cuál es la relación que indica la gerencia ¿no? si no en ningún lado aparece eso tampoco no sirve bueno luego nos pide el nivel de significación que es la probabilidad de convertir el error tipo 1 que en este caso es de 0,2 0,02 bien luego viene el estadístico de prueba y el estadístico de prueba es un chi cuadrado igual a la suma de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas bien y esto viene acá la suma agarra el cociente ¿no? o sea que sería así bien con i que son las categorías ¿cuántas categorías teníamos? ¿te acuerdan? robo justo tres categorías control de inventario bien control de inventario entonces es un chi cuadrado se distribuye como un chi cuadrado ¿de cuántos grados de libertad? K menos uno y K en un chi cuadrado tres o sea que son dos grados de libertad va por supuesto ¿sí? ¿cómo dijo profesor? acá los grados de libertad se acuerdan de la K menos uno como teníamos en la fórmula para este tipo de prueba entonces K es la cantidad de categorías que de momento quedan tres tres menos uno dos dos grados de libertad bajo el supuesto que la hipótesis nula es verdadera bien bueno hasta ahí vienen los pasos de siempre lo que nos cambia es cómo formulamos la hipótesis que ahora es como más en palabras el estadístico de prueba en toda esta unidad es el mismo lo que nos cambia es cómo encontramos los grados de libertad bien y luego vienen los criterios de decisión entonces hasta ahí no hay mucha novedad vamos a los criterios de decisión profe una consulta ahí bajo del signo de sumatoria arriba tiene las categorías que es 3 y abajo es I igual a 1 claro con I es el subíndice que en dicen 1 y termina en 3 para la categoría número 1 la 2 y la 3 ah bien bien entonces luego ponemos los criterios de decisión ¿qué van a hacer? que yo voy a rechazar la hipótesis nula si solo si y acá es una prueba de una cola el si cuadrado calculado es mayor que el si cuadrado de ¿cuántos grados de libertad? perdón 0,0 0,1 era o 0,0,2 2 era ¿verdad? lo que no te borra de cuestión sí 0,0,2 era bien para tanto grado de libertad para 2 grados de libertad si quieren para no confundir ahí ponen los grados de libertad bien entonces buscamos en la tabla cuál es nuestro ya que tengo un achicuadrado de 2 grados de libertad buscamos en la tabla ¿dónde está la tabla? ahí no la tengo abierta acá en la tabla bien 2 grados de libertad está fácil porque está en el segundo cuerpo porque es de 2 grados de libertad de derecha y de izquierda se ve el área o sea que estaríamos para 2 grados de libertad alfa de 0,02 es acá 7,824 entonces si el chi cuadrado calculado es mayor que 7,824 y marco acá el 7,824 y acá acuérdense marcar la zona de rechazo que vale 0,02 zona de no rechazo 0, perdón estoy muy agachada para escribir pero disculpe profe no encuentro el valor en la tabla ese valor acá a ver acá mirá tenés la chica cuadrado la primera es para los grados para un nivel de alfa muy elevado que no no lo vemos nosotros vamos a buscar el valor de alfa de 0,02 acá entonces vamos a 0,02 que está acá de alfa y de 2 grados de libertad que está acá entonces donde se cruzan es este valor que está acá ahí está mejor Elena si profe sino que yo tengo la otra tabla que no está no figura el alfa de 0,02 está el 0,25 0,05 y 0,1 ah bien bueno pero esta tabla está en el aula virtual la podés descargar si si la voy a descargar bien entonces bien ya tenemos ahí los criterios de decisión vamos al cálculo y vamos a poner acá el cálculo perdón que haga todo no digamos nada pero se lo voy a hacer en 5 cálculo y para hacer el cálculo si tenemos que hacer la tablita bien acá viene la tabla que yo la voy a hacer la voy a trabajar en el Excel y ya se las muestro ahí está ¿ven? entonces acuérdense que nosotros teníamos vamos a ver la fórmula la voy a copiar y la vamos a pegar acá para que se vea pegar 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 super corduoso bien este es nuestro estadístico de prueba ¿bien? entonces nosotros tenemos tenemos las frecuencias observadas las frecuencias esperadas tenemos que hacer la resta frecuencia observada menos frecuencia esperada y simplemente hacemos 60 menos 50 y así en cada una de las celdas ¿sí? 30 menos 25 en el Excel como es una herramienta de trabajo para facilitar el cálculo nos paramos en esta esquina ¿ves que se hace? cambia la forma se hace una como un más en color negro eso significa que si yo paro ahí y hago clic con el botón o con el mouse me paro y aprieto y hago clic bajo fíjense y se me va a extender la forma ¿ves? si yo me paro tengo 30 menos 25 10 menos 25 y nos da la suma ¿cuánto nos tiene que dar la suma? 0 ¿sí? hago la suma y nos da 0 por eso es que debo de elevarlo al cuadrado y acá tengo frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado este signo que está acá ¿sí? es como se usa mucho para ser elevado al cuadrado entonces simplemente para el cuadrado es un número multiplicado por sí mismo ¿sí? y nos queda 100 el otro nos va a quedar 25 y el otro 225 pero fíjense que todavía antes de sumarlo tengo que seguir trabajándolo y a ese cuadrado que hemos hecho tengo que dividirlo por la frecuencia esperada entonces lo que vamos a tener que hacer acá es ese balón dividido la frecuencia esperada entonces vamos a tener 100 dividido su frecuencia esperada para la categoría vamos a tener 25 dividido la frecuencia esperada para esa categoría y así con las 3 frecuencias fíjense fíjense que yo me paro ahí se me pone la cruz arrastro una celda y me repite la fórmula para la categoría que está abajo ¿bien? ahora sí ya le estoy dando formato ahora sí ya puedo sumar si se paran ahí suma le señala hasta donde quieren que suma si yo quisiera que me sume más me estiro ¿bien? pero solamente le pido que me sume entonces fíjense que yo tengo que hacer la tabla acá de frecuencias observadas frecuencias esperadas las categorías ¿sí? la copian pueden copiarla así si la hacen en Excel la copian y la pegan en el Word directamente o la pegan donde quieren bien finalmente ahí tenemos ¿se entendió entonces los cálculos ahí? no nos volvamos locos pero si no a mano ¿sí? si es mucho mucha complejidad a mano entonces habíamos visto que el chi cuadrado calculado nos daba 12 ¿bien? cuando yo sumo acá frecuencia observada menos frecuencia esperada y cuadrado sobre frecuencia esperada la suma acá me da 12 ¿bien? por lo tanto si me da 12 es porque se encuentra en la zona del rechazo ¿bien? ¿qué hacemos? rechazamos como el chi cuadrado calculado es mayor que 7 8 24 rechazo la hipótesis nula y en términos ahí no lo describí porque realmente no tengo espacio pero se los digo en términos de de la conclusión acuérdense que si yo rechazo la hipótesis nula es equivalente a aceptar la alternativa entonces lo que vamos a decir es que con un nivel de confianza del 0,02 rechazamos es posible rechazar que el hurto es el doble de la causa de la pérdida de mercadería en comparación con el robo o el control alimentario deficiente ¿sí? pueden escribirlo así a lo que sería la conclusión también se puede poner que este es posible concluir que perdón es un reporte del centro de comercial es posible que se concluyera que tal vez que pueden poner que no no es posible que se concluyera y ponemos todas las relaciones ¿sabien? entonces todo fíjense todo lo que está acá abajito en el enunciado es lo que va en la conclusión ¿sí? lo que yo rechazo o no rechazo ¿hay alguna duda? entonces ¿ven que el procedimiento no es mucho más complejo? uy se está cayendo el celular bien ¿tienen alguna pregunta sobre este ejercicio? a ver si mejor algo que quieran que le explique ¿estamos ahí? profe si bien yo entendí el procedimiento pero lo que yo no entiendo es la parte donde puso doble el doble del primero con respecto a las categorías ah bien la parte del enunciado bien no sé volvamos acá mejor bien acá en las frecuencias esperadas ¿por qué pusimos esas frecuencias esperadas? ¿esa es la pregunta? sí, sí profes ¿por qué pones tu cuenta? bien porque ahí dice o sea hasta lo que cargamos de las frecuencias observadas ya sabemos ¿no? porque son datos que nos dan el enunciado pero después nos dicen y como se trata de frecuencias esperadas ¿sí? cuando hay un punto de frecuencias esperadas o probabilidades teóricas en este caso serían distintas serían iguales si un 33% estaba en la categoría pero acá dice es posible que concluyera que tal vez el hurto ¿sí? el hurto acá es el doble que robo o que el control de inventario deficiente y que el robo y el control de inventario deficiente bueno hace control de inventario no inventario bien y que dice que el control de inventario deficiente y el robo de empleados son iguales si yo tengo 100 bien lo podría hacer como porcentaje ¿sí? si el 100% del 100% estas dos son iguales ¿bien? porque es lo que nos dice ahí lo teórico que estas dos son iguales esas dos son iguales pero que a la vez cualquiera de estas es el doble que esta entonces yo tengo si estas dos son iguales ¿bien? y esta es el doble cualquiera de las dos yo tengo 100 es como que dividiera en 4 esto es igual a esto y esto es el doble de cualquiera de las dos entonces esto es un cuarto y esto es un cuarto y como es el doble es dos cuartos por eso es el 50% el 25% y el otro 25% eso es el ejercicio más complejo que tenemos en cuanto a las en cuanto a las distribuciones teóricas cómo acomodar después por lo general nos da el enunciado profe hay un momento el ejercicio dos ¿sí? no sé si aclaro un poquito o seguimos más en el camino sí profe sí sí está bien gracias cualquier cosa igual si ustedes tienen dudas cuando tienen que hacer los ejercicios de cómo está planteado de qué es lo que les piden pueden escribirlo por favor así yo puedo más o menos contestarles o orientarlos profe ¿y cómo nos damos cuenta cuándo es bondad de ajuste teórica o cuándo es probabilidad teórica? porque probabilidad ¿sí? bondad de ajuste a distribuciones perdón bondad de ajuste a probabilidad teórica es porque si yo hiciera esto miren ¿cómo sería la probabilidad teórica esperada? probabilidad de ajuste a esperar divido las frecuencias esperadas en el total divido las frecuencias esperadas en el total y nos da un 50% entonces en vez de que nos aparezca frecuencias nos aparecen en términos de probabilidad fíjense acá tengo 25 en 100 pero 25 también 25 en 100 la suma de estas fíjense si yo le hago la suma nos tiene que dar la suma de probabilidad se siente muy entonces a mí me puede aparecer como probabilidad ¿sí? porque de hecho son probabilidades teóricas son teóricas porque las teoriza en este caso a la gerencia del centro comercial si alguien dice que vale tanto en este caso son distintas porque fíjense que los valores son distintas yo puedo tener probabilidades teóricas iguales o distintas pero funciona exactamente igual y nada más que para usar la fórmula nosotros ¿qué vamos a necesitar? las frecuencias entonces en otros ejercicios podría ser que a nosotros nos dé las probabilidades y tengamos que calcular las frecuencias porque en la fórmula vamos a usar las frecuencias esperadas de acuerdo a las probabilidades ¿sí? entonces por ahí si no nos aparecen las probabilidades pero nos aparecen las frecuencias esperadas es lo mismo ¿sí? ¿cuál es la diferencia después con el otro tipo de pruebas que es abundar a las distribuciones que ya son distribuciones específicas como la distribución normal ¿bien? donde la distribución normal tiene su propia frecuencia operada hay que calcularla y por ahí es lo más complejo que tenemos acá en el trabajo por ejemplo este ejercicio 5 el ejercicio 5 dice la razón costo beneficio de 25 acciones en el mercado de valores presenta la siguiente distribución de entonces tenemos acá de 3 tienen una razón costo beneficio de 5 a 9 5 tienen una razón costo fíjense que es un intervalo pero de que de razón costo 25 es nuestra variable es razón costo 25 como es continua está puesta en intervalos y tiene una frecuencia bien acá en este ejercicio lo primero que veo yo es que tengo un 3 ese 3 voy a tener que sumarlo agruparlo y voy a tener en vez de 5 9 voy a tener de 5 a 13 porque no puedo tener una frecuencia menor a 5 lo mismo va a pasar acá fíjense con este 3 y 1 voy a tener que agruparlos y tener de 17 a 29 entonces voy a tener 3 categorías ¿ver? eso como primer dato segundo nosotros después vamos a tener que este ejercicio es re largo encontrar la media de esta distribución de frecuencias el desvío estándar y normalizarlo y encontrar por intervalos la probabilidad pero dado el tiempo que tenemos en este dictado tan corto no lo vamos a hacer en esta instancia así que estarían salvados pero no obstante si a alguien le interesa lo podemos ver capaz que se los doy en otro momento no los viernes porque no hay tiempo pero es una prueba que se hace así digamos lo que se termina haciendo es en base a los intervalos yo calculo mi media de las distribuciones luego el desvío estándar que es algo que han visto en la materia estadística cuando tenía una distribución perdón una tabla de frecuencias por intervalo teníamos que calcular la marca de clase después restar a cada marca de clase la media bueno pero estarían como más salvados pensé que les estaba compartiendo la ventana esta pero no estamos acá bien sigamos entonces si quieren entramos para ese tema porque es bastante más complejo bien entonces fíjense este ejercicio que ya está dado este lo podríamos hacer los gastos publicitarios son un grupo importante en el costo de la ventana y tenemos una tabla de distribución de frecuencia que muestra los gastos publicitarios de 60 empresas manufactureras de la principal zona industrial de Argentina gasto medio entonces acá ya nos da el valor de la media y el desvío estándar entonces simplemente lo que vamos a hacer es y acá fíjense tenemos los gastos así que nuestra variable agrupada en intervalos y tenemos la frecuencia de cada intervalo que en todos casos son mayores de 5 perdón mayor igual de 5 entonces no vamos a agruparlo vamos a ver cuál está luego tenemos y acá la pregunta es ¿es posible concluir que los datos muestrales provienen de una población que sigue la distribución de probabilidad normal? y ahí sí fíjense estamos en el segundo caso de aplicación de chi cuadrado no paramétrica ¿sí? para bondad de ajuste a distribuciones en este caso la distribución normal bueno pero este ejercicio es medio largo prefiero que nos vamos a hacer por si nos sobra terminamos rápido con estos ejercicios de de homogeneidad e independencia este 6 veamos el ejercicio 7 voy a borrar antes el pijero 7 el ejercicio 7 entonces nos dice bien el ejercicio 7 acá nos dice los alumnos del curso de estadística inferencial para la licenciatura en economía política fueron clasificados según la calificación final insuficiente regular promovido y además está por sexo los resultados del curso se resumen en la siguiente tabla de contingencia bien y ahí tenemos en las filas está la calificación que sacaron suficiente insuficiente regular y promovido y en las columnas tenemos el sexo hombre mujer ¿se acuerdan cómo se llamaba esto? ¿sí? esto son los marginales que nos da el total de cada calificación ¿sí? sin ver si es hombre o mujer y acá nos da la cantidad de personas por género independientemente de la calificación entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer primero vamos a escribir en este ejercicio 7 a ver vamos a escribir primero cuáles serían nuestras dos variables tendríamos nosotros X por ejemplo la primera que nos da calificación final de los alumnos de estadística inferencial de la licenciatura en economía política y la otra variable y va a ser género o sexo porque género creo que ahora es más amplio no sé bien independientemente de de las cuestiones estas de ahora digamos de diversidad de género vamos a hacerlo como simple básico en varón o mujer no nos metamos en esas cuestiones porque no es el ejercicio en sí sino queremos como dos categorías de género más ponemos pero le llamemos acá sexo que podría ser femenino masculino directamente de de los de los alumnos de estadística inferencial de la licenciatura en economía política bien y entonces nosotros tenemos la tabla que a ver si la voy a copiar acá la tabla espera un segundito que la vamos a copiar bien entonces vamos a presentar tenemos la tabla esta tabla la voy a copiar en el Excel acá bien entonces acá tenemos nuestra tabla bien bueno con todos los datos entonces nos dice es posible concluir que con un nivel perdón con un nivel de significación de 0,5 que el género de los alumnos es independiente de la calificación obtenida entonces nosotros luego de haber puesto las variables ¿sí? tenemos que anotar la prueba de hipótesis o prueba de hipótesis de independencia ¿sí? o prueba de independencia de más prueba de independencia bien nuestra hipótesis nula y la alternativa ¿cómo sé que es de independencia? porque uno dice la pregunta ¿sí? ¿es el género de los alumnos independientes de la calificación final? entonces simplemente nos está indicando ahí además normalmente las pruebas de independencia nos están pidiendo que veamos en dos categorías ¿sí? si una variable afecta a la otra en cambio las pruebas de homogeneidad que ya vamos a ver enseguida es de una variable pero para dos poblaciones distintas ¿sí? este es de una muestra donde analizamos de una misma población analizamos dos aspectos y vemos si esos aspectos se relacionan o son independientes en cambio en la prueba de homogeneidad vemos el mismo aspecto pero en dos poblaciones distintas vemos si las poblaciones son homogeneas o no espero que se entienda la diferencia la prueba de hipótesis siempre de hipótesis nula va a ser independencia pero no la vamos a poner así ¿no? no la vamos a poner la calificación final y el sexo de los alumnos de la materia inferencial de la salud de la economía política son independientes o podría poner no están relacionados o correlacionados también podría ponerlo ¿sí? también cualquiera de esas dos está bien entonces ya tenemos ahí nosotros nuestra hipótesis nula ahora nos falta la alternativa ¿cuál sería la alternativa? la calificación final y el sexo de los alumnos de la estructura etcétera están relacionados o podrían poner no son independientes ¿bien? o podría poner están relacionados bien si yo si yo definí claramente x cuál es la variable y cuál es la variable también podría poner x y son independientes directamente en la hipótesis nula porque están bien definidas nuestras variables si yo no establezco la definición de las variables no puedo poner x y porque no sé qué es x y qué es x ¿bien? entonces ¿quién es alternativa para ser más corto? se escriben acá que es x y qué es x bien segundo nivel de significación que ya lo tenemos acá que es el 5 tercero el estadístico de prueba que es un h cuadrado igual a la suma del cociente entre el cuadrado de la diferencia entre las frecuencias observadas y esperadas dividido las frecuencias esperadas con y que va de 1 hasta ¿cuántas categorías tengo? ah perdón estas son sí tengo es que acá tengo son 6 bueno pónganle acá y igual a 1 hasta acá porque son acá son 3 por 2 3 categorías de una variable y dos de la otra bien esta se distribuye como un h cuadrado con ¿cuántos grados de libertad? los grados de libertad son c-1 por k- r- de fila entonces los grados de libertad van a decir ¿cuántas columnas tengo? dos columnas menos 1 1 por ¿cuántas filas tengo? tengo tres filas entonces 3 menos 1 2 ¿cuántos grados de libertad? dos grados de libertad volvemos volvemos a estar con una de dos grados bien cuatro criterios de decisión y acá volvemos rechazo la hipótesis nula si solo si el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado de alfa igual a 0,05 y dos grados de libertad que si lo buscamos en la tabla de decisión vamos a encontrar fíjense lo buscamos en la tablita acá está habíamos dicho 0,05 estaba en la segunda hoja para dos grados de libertad suficiente que el valor crítico está acá 5,991 entonces anotamos que yo rechazo si el chi cuadrado es mayor que 5,991 bien bueno entonces a ver lo voy a escribir más al costadito para hacerlo profe ¿podría mover la cámara por favor? ¿para dónde se ve? a ver ah se ve como muy muy arriba o porque no estaba haciendo enfoque porque se cortaba abajo ah bien a ver bueno ahora no sé si se enfoque pero ahí está bueno rechazo la hipótesis nula si solo si el chi cuadrado calculado es mayor que 5,991 voy a borrar acá porque ya lo anotaron este dice chi cuadrado lo mismo que puse y entonces en el graficito tendríamos acuérdense que cuando grafican al chi cuadrado tienen que ponerle de cuánto grado de libertad es porque hay un chi cuadrado y este era de dos grados de libertad cada chi cuadrado tiene sus parámetros que son los grados de libertad y acá tengo 0,05 acá nuestra zona de rechazo y se da para 5,991 esta es la zona de rechazo esta es la zona de no rechazo bien entonces esto esto lo borro porque ya lo tenían anotado es lo bueno de acá le pongo directamente dos vamos a los cálculos bien para los cálculos entonces nosotros vamos a tener que hacer la profe una consulta hay un grado de libertad que es columna menos uno sería tres menos uno y sería dos dos menos uno que es uno sería cuatro y r menos uno que también sería tres menos uno sería dos tanto para c como para r y se multiplica dos por dos cuatro y no es cuatro o yo estoy confundida no porque se me cortó el internet cuando te explico grado de libertad c-1 a ver si se ve c-1 por r menos uno cuántas columnas tenía tengo la columna que dice creo que varón en mujer dos menos uno cuántas filas tenía insuficiente bueno insuficiente regular y promovido tres menos uno entonces acá tengo dos menos uno uno por tres menos uno dos dos por uno dos ¿sá? ¿ahora sí? bueno sí profesor gracias de nada entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? nosotros tenemos nuestras tablas a ver si aquí bien tenemos nuestra tabla entonces a ver ahí les comparto que hemos presente que hemos cargado ahí está tenemos nuestra tabla ¿sí? estas son las frecuencias observadas pero tenemos que encontrar las frecuencias esperadas ¿cuáles son las frecuencias esperadas si nosotros decimos que son independientes? para que sean independientes ¿qué es lo que se hace? fíjense voy a hacerles unas células acá esto 95 es el total de observaciones ¿sí? fíjense que si yo sumo la categoría hombre o mujer nos da 95 si sumo todas las categorías acá de insuficiente regular y promovido nos tiene que dar 95 bien entonces estas son las frecuencias esperadas ¿cómo se hace? vamos a un momentito estas son las frecuencias observadas ¿sí? son las que están en el enunciado ¿cómo se hacen las frecuencias esperadas? lo puse bien voy a copiar la tabla pero lo voy a copiar y lo vamos a borrar lo de adentro ¿sí? porque lo de adentro es decir lo que está acá entre esperen que no vamos a borrarle todo esto que está acá en el cuerpo ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cómo se trabaja para hacer las frecuencias observadas y esperadas? si son independientes esto es aplicar la propiedad que teníamos nosotros ¿se acuerdan? en estadística cuando veíamos las propiedades adhesivas especiales cuando era independiente y veíamos las intersecciones y demás entonces si son independientes yo puedo encontrar esto como el producto ¿sí? del total de hombres por el total de la categoría de calificación en este caso ineficiente dividido dividido el total de observaciones ¿sí? entonces ¿qué hago yo acá? ¿qué estoy haciendo? en esto ¿cómo calculé eso? hice 43 por 36 dividido 95 esto que hice acá es en la categoría hombre acá hombre e insuficiente ¿qué valor le corresponde en valor esperado? ¿cómo se calcula si fuera independiente? se calcularía multiplicando 43 hombres por 33 que tienen insuficiente dividido el total ¿bien? ¿cómo calcularía yo ahora hombres regulares? ¿qué tendría que multiplicar? ¿qué multiplicaría menos? el total el total de hombres por el total de regulares dividido el total de personas el total de estudiantes ¿bien? ahora 43 y el promovido ¿cómo haría lo mismo? promovidos hombres el total de hombres por el total de promovidos dividido todos los estudiantes ¿bien? y ahí no da que si yo sumo todo eso no tiene que dar 43 ¿bien? claro que están con los decimales más azules fíjense cuando no me pongo ahí la suma no sé si se anda a ver ahí me dice que es 43 acá ¿bien? ¿cómo hago ahora por ejemplo vamos acá mujer regular ¿qué multiplico? a ver ¿quién se anima a decir? ¿qué multiplico? 52 por 36 dividido 95 en mujer regular 52 por 15 dividido 95 perfecto dividido 95 muy bien lo mismo vamos a hacer para promovido mujer promovido 52 mujeres por el total de promovidos dividido el total de estudiantes ¿no parte insuficientes mujeres? 52 mujeres por el total de insuficientes dividido el total de estudiantes si yo sumo acá me tiene que dar 52 no sé si llegan a ver pero ahí me da la suma 52 bien la suma de todo el cuerpo este de la tabla me tiene que dar 95 ¿no? 95 lo mismo que si yo sumo fíjense si yo sumo por fila me tiene que dar acá como la marginal 36 en la segunda fila si sumo hombres y mujeres me tiene que dar 15 y promovido me tiene que dar 44 bien entonces acá yo tengo ya nuestras frecuencias esperadas y nuestras frecuencias observadas ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? tengo que hacer el chi cuadrado ¿cómo se hace el chi cuadrado? para decir el resultado el chi cuadrado describí como una x para no me agarrar lo que están diciendo el chi cuadrado saben poner los símbolos insertar acá tienen símbolos o ecuación si tienen el office de paso les enseño a ver para los que no saben se va en ecuación y nos aparece así como una ceguita entonces yo me paro ahí fíjense se nos ponen chi cuadrado está elevado al cuadrado entonces me voy al índice esto les muestro nomás ahora pero acá se está como una x al cuadrado yo busco chi cuadrado entonces pongo acá el chi fíjense solo se los hago por esta vez para los que quieran aprender y busco las letras griegas acá donde está chi y no las estoy viendo el chi cuadrado acá está chi ¿ven? cuadrado y ahí se escribe de esta forma chi cuadrado pero es como la imagen que inserto ¿no? bien chi cuadrado es igual ¿qué es lo que tengo que hacer acá? tengo que hacer la suma si quieren pueden hacer otra más o directamente hacemos bien la suma de la frecuencia observada para esa categoría cruzada él tiene que poner sí o sí entre paréntesis ¿no? menos la frecuencia esperada y eso va al cuadrado o sea que tienen que multiplicarlo porque nos conviene saber que en este caso es una tabla creo si no va a ser mucho voy a hacer acá la tabla por favor bien entonces vamos a borrar porque acá no va nada de eso la frecuencia esperada la suma de frecuencias esperadas y suma de frecuencias observadas siempre nos tiene que dar 95 bien entonces acá vamos a poner frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado dividido frecuencia esperada ¿bien? entonces vamos a hacer eso citan en en el Excel para que le haga la fórmula de timura el más o el igual ¿no? entonces vamos a poner frecuencia observada para hombre insuficiente 22 menos frecuencia esperada para hombre suficiente al cuadrado ¿sí? entonces acá tengo que multiplicar por el mismo valor dividido la frecuencia esperada que vuelve a presionar ¿bien? y ahí me da a ver si se entendió que es lo que hice ahí hice 22 menos 16 coma 29 4 7 vamos a dejar ahí elevado al cuadrado acuérdense 22 frecuencia observada 16 29 47 frecuencia esperada al cuadrado ¿bien? dividido la frecuencia esperada que era 16 coma 29 47 bien eso que hice acá el cuadrado de esa diferencia dividido la frecuencia esperada es el resultado que tengo ahí ¿alguna duda? por ahí cuando lo hagan se pueden entender un poquito más ¿bien? ¿cómo haríamos para regular hombre? ¿cuál es la frecuencia esperada observada? en este caso 9 menos la frecuencia esperada para hombre regular vuelvo a multiplicar por ese valor porque es al cuadrado dos veces es menos y divido eso en la frecuencia esperada ¿ven lo que acabo de hacer? fíjense el cuadrado el cuadrado es el mismo número multiplicado ¿bien? de la diferencia entre la frecuencia observada y la esperada dividido la frecuencia esperada que es esto que tienen en la pregunta ¿bien? y así si quieren arrancan la fórmula fíjense eso es lo bueno que tiene ley es que si ustedes arrancan la fórmula nos lo calcula solo no tenemos que estar haciéndolo de vuelta si quieren separan ahí sobre todo esa columna y la arrastran a la columna de al lado y les hace lo mismo fíjense ¿bien? frecuencia observada frecuencia esperada ¿y qué hacemos después? simplemente sumamos este valor más este valor más este valor más este más este más este ¿te acuerdas que este es una chi cuadrada? entonces vamos a sumar todos los valores ¿no? más este más este más este valor de acá más este valor de acá ¿bien? están los 6 valores sumandos y nuestra chi cuadrada nos da por resultado 10,71 entonces vamos a escribir que nuestra chi cuadrada nuestra chi cuadrada calculada es 10,71 que si la ubicamos en el gráfico fíjense si este era 5,99 1 acá nuestro 10,71 va a estar por acá ¿bien? por lo cual sí por ejemplo a mí me salió 10,11 1,31 ¿estaría mal? ¿estaría mal? puede ser puede ser y no depende si lo has hecho a mano ¿lo has hecho a mano? sí ¿cuántos decimales tomás? dos bueno esa es la diferencia porque fíjate la diferencia está en los decimales mira si yo te muestro acá cuántos decimales me toma a mí fíjate la cantidad de decimales que tengo tengo uno dos tres cuatro cinco seis decimales por lo menos ¿no? no sé si tengo más sí por lo menos yo número mira acá son un montón de decimales tengo dos cuatro seis ocho diez trece decimales ahí está la diferencia si lo haces a mano por lo menos toma tres decimales ¿sí? básicamente porque también la la tabla nos da tres decimales ¿sí? si lo haces en Excel ojo que no es obligatorio hacerlo en Excel el que sabe usar Excel le facilita muchísimo el trabajo porque como les mostraba yo después se rastra la fórmula entonces más allá de la materia esta que tenemos como sugerencia es aprendan hagan un curso busquen en internet hay cursos gratuitos hay plataformas que dan para usar Excel porque más allá de este trabajo que por ahí nos facilite no hace rápido el cálculo igual siempre controlen de haber arrastrado bien la fórmula se lo hace solo es que trabaja con todos los decimales y nos da el resultado exacto ¿sí? este resultado exacto del chi cuadrado que si nosotros estas pruebas también las podemos hacer con con software es más ahí ni cargamos los datos no calculamos más frecuencias esperadas si no le decimos que no haga pruebas independencia y nos arroja ese resultado directamente nos arroja el resultado es que va a coincidir con el resultado del Excel por la cantidad de decimales ¿bien? entonces si lo hacen a mano en este tipo de ejercicios no está mal hacerlo a mano como sugerencia y para que les quede por ahí capaz que no ya pero les recomiendo hagan ahí un curso de Excel que ya les sirva para hacer todos los trabajos que tengan que hacer en las otras materias también no hacer una tabla trabajarla acomodarla ya vayan con eso preparándose para después cuando sean profesionales y bueno tenemos esa diferencia que probablemente Liana esté por los decimales si querés después mandame los cálculos y más o menos te lo veo bueno profe gracias pero la clave es los decimales seguros que es por la cantidad de decimales que tomamos bien en cambio bueno bien entonces volviendo acá por lo tanto nosotros acabemos que nuestro valor del chi cuadrado calculado es mayor al valor del chi cuadrado crítico entra en la zona de rechazo y vamos a rechazar la hipótesis nula podemos decir que el chi cuadrado calculado pertenece a la zona de rechazo por lo tanto rechazamos h0 conclusión ahí viene la parte más importante ¿no? concluimos si yo rechazo la hipótesis nula estoy aceptando la alternativa entonces vamos a decir con un nivel de confianza perdón nivel de confianza nivel de significación de 0,05 concluimos que ¿qué vamos a concluir? ¿que son o que no son independientes? ¿qué van a decir ustedes? ¿que no son independientes? exactamente porque yo estoy rechazando que son reafirmando que no son entonces siempre necesito es claro que la conclusión es en base a este nivel de significación ¿sí? a esta probabilidad de que la materia nos ocupa con un nivel de significación de 0,05 concluimos que la calificación final y el sexo de los alumnos de la materia de la licenciatura no son independientes ¿qué? entonces bien son las 6 minutos 8 minutos no nos da el tiempo para hacer un ejercicio más pero sí para plantearlo ¿tienen preguntas de esto o de cómo hemos calculado qué es lo que se hace? no hacía falta si ustedes se organizan no hacía falta que lo hagan en el ex lo pueden hacer siempre tienen que tener en cuenta que tienen que estar sumadas las 6 células nada más ¿sí? lo pueden hacer horizontalmente no hace falta que lo hagan en tabla a este cálculo que está acá a ver a este cálculo que hemos hecho acá ¿sí? este cálculo que está acá hecho no hacía falta que lo hagan ni que lo hagan en forma de tabla a esto de las frecuencias esperadas sí es necesario que lo hagan en tabla ya sea que lo pongan al costadito de las observadas o que lo pongan en una nueva tabla acá le voy a sacar la cantidad de decimales ¿ves que Eliana mirá si vos reducís los decimales cambian muchísimo ¿ves? aquí se voy agregando los decimales ah sí sí bien claro bueno entonces vamos a hacer otro ejercicio esto como para redondear y bueno si tienen dudas me van preguntando por favor sigamos con el trabajo de práctica bien miren este ejercicio número 9 dice para determinar las posturas actuales acerca de rezar en las escuelas públicas se lleva a cabo una investigación en cuatro provincias en el norte del país en la tabla se presentan las opiniones de 200 padres 150 de Jujuy 150 de Jujuy 100 de Sarte 100 de Catamarca dejamos afuera para irse algunas provincias pero bueno vamos a ver las de Noa Noa ¿bien? prohíbe la homogeneidad de las posturas de las cuatro provincias respecto a rezar en las escuelas públicas ¿bien? entonces no lo vamos a hacer ahora pero lo vamos a plantear nosotros tenemos ahora un atributo que es un atributo una barrera que nos interesa saber ¿sí? que es ¿cómo? es la postura respecto a rezar en las escuelas públicas y nos interesa saber si la postura es homogénea en todas las provincias del Norte es decir que si pertenecen a una misma población ¿sí? no hay diferencias en las posturas por eso es prueba de homogeneidad que vendría a ser como un apéndice de la independencia a ver ¿quieren ver cómo se ve? entonces nosotros vamos a tener acá nuestra variable X va a ser la actitud acerca de rezar en las escuelas públicas ¿bien? esa va a ser nuestra variable X nuestra variable Y va a ser provincia del norte del país bien vamos a tener cuando hacemos la prueba de hipótesis ¿cuál va a ser nuestra hipótesis nula? si una prueba de homogeneidad significa que son todas iguales no tienen diferencia en la postura y acá podemos decir en la hipótesis nula a ver si la escribo la hipótesis nula en este caso va a ser homogeneidad y la alternativa no homogeneidad claro que no la vamos a escribir así directamente tenemos que escribirla un poco más más bonito ¿no? la hipótesis nula va a ser las posturas de las cuatro provincias respecto a regresar a las escuelas públicas es homogéneo o no hay diferencia también podemos decir lo pongamos así no hay diferencia en las posturas en las posturas respecto a regresar a las escuelas públicas en las distintas provincias del norte ¿bien? lo podemos poner así ¿profe? ¿cómo? no le iba a decir de la cámara ¿sí? perdón si es re precario mi sistema pero bueno es lo que tengo por este año ya calculo que el año primero estaremos mejor aprovisionados bien entonces no hay diferencia en las posturas que sería lo mismo que decir son homogéneas las posturas si no hay diferencia significa que pertenecen a la misma población ¿sí? es lo mismo es homogéneo y la alternativa es hay diferencias hay diferencias en las posturas de las escuelas públicas en las provincias del norte del país ¿sí? también podría poner hay diferencias como podría en términos de homogéneas no son homogéneas las posturas ¿sí? acerca de etcétera ¿bien? las pruebas ¿cómo sería la prueba? acá sería el procedimiento exactamente igual que este ¿sí? nosotros tendríamos acá nuestras frecuencias nada más tendríamos vamos a dejar de compartir un segundito bien entonces tenemos el paso 1 el 2 que es el nivel de significación el 3 que es el estadístico de la prueba que va a ser un chi cuadrado igual a la suma del cociente entre el cuadrado de la diferencia entre la frecuencia observada de las esperadas dividida de las esperadas y esto se distribuye como una chi cuadrado de ¿cuántos grados de libertad? los grados de libertad son C por 1 perdón C menos 1 por R menos 1 ¿cuántas columnas tengo? Jujuy de Tocumán Jujuy Santa Catamarca 4 4 menos 1 ¿cuántas filas tengo? a favor encontré sin opinión 3 menos 1 entonces acá tengo 4 menos 1 3 por 2 menos 1 2 6 grados de libertad ¿bien? nos cambian ahí los grados de libertad pero el estadístico de prueba sigue siendo exactamente el mismo ¿cómo se hace? ya voy terminando ¿cómo haríamos entonces nosotros con este con esta tabla que tenemos ahora de contingencia y acá tenemos las frecuencias observadas ¿cómo haríamos para calcular las frecuencias esperadas? tendríamos que hacer el mismo procedimiento que hemos dicho acá pero ¿cómo haríamos por ejemplo a ver si se entiende que me digan ¿cómo encontraríamos las frecuencias esperadas para los jujeños que no tienen opinión? ¿qué harían acá? para los jujeños y no opinión o sea esta es la observada ¿cuál sería la mujer? tendría que multiplicar y dividir ¿qué cosa? 150 por 24 dividido 100 exactamente la cantidad de jujeños y la cantidad que no tienen la opinión 150 por 24 dividido pero no 100 fíjense pero no tan sumado acá ¿cuántos serían? nos falta sumar acá miren ¿saben qué nos está faltando acá? el total ¿ves? 150 más 200 exactamente serían 550 ¿no es cierto? 200 300 sí 550 son 200 más 150 más 100 más 100 550 entonces nos falta encontrar y tampoco sería por 24 sino el total acá tendríamos que sumar el total que están a favor aquí el total que están en contra y el total que no tienen la opinión entonces una vez que hacemos la suma esa a ver la vamos a cargar acá la mitad sería así sería así estas son las frecuencias observadas de acá de acá no falta el total entonces lo que vamos a tener que hacer es sumar lo que están a favor de las cuatro provincias y así en cada cel por eso lo bueno del excel es que yo gran total bien si yo hago las frecuencias acá vamos acá frecuencias que voy a poner acá frecuencias esperadas que acá vamos a poner frecuencias observadas borramos todo esto acabo de copiar estas columnas que están acá entonces una vez que tengo copiadas las mesas vamos a hacer entonces como era los de Jujuy sin opinión hacíamos 150 el total de Jujuy por el total que no tiene opinión dividido el gran total y ahí nos da fíjense coincide con 54 pero por casualidad ¿no? vamos a hacer los Jujuy en contra 150 Jujuy por todos los que están en contra dividido el gran total y nos da fíjense que dice a cambio ¿no? no es 30 sino es 40 y así sucesivamente vamos haciendo con cada uno de los cálculos para obtener nuestras frecuencias esperadas bueno después ya saben ya saben cómo hacer para calcular las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado dividido las esperadas la suma de eso nos da el estadístico de este chi cuadrado entonces estableciendo los criterios de decisión podemos hacer las conclusiones y demás ¿está casi por hoy? ¿tienen alguna duda del tema? ¿o de otra cosa? no profe bueno no es tan difícil si nos logramos organizar cuáles son las observadas y cuáles son las esperadas una vez que yo hace las esperadas el cálculo en sí es una resta al cuadrado dividido al esperado sumo todas esas operaciones y tengo el valor de ese cuadrado calculado el resto de los procedimientos son iguales bueno voy a dejar de grabar y ahí está bien bueno entonces nos estaríamos sobre